Únicamente el 20% de la población económicamente activa tendrá que tener conexiones formales de trabajo. La última encuesta del Gubernamental Instituto Nacional de Estadística revela que únicamente 1.6 millones de guatemaltecos tienen un trabajo formal, mientras unos 5 millones trabajan en la informalidad, un tema urgente de abordar porque la capacidad de generar empleo formal no está al mismo ritmo que crece la población, asegura el experto David Casasola. El desafío actual es que tenemos muchos jóvenes que no terminan de tener oportunidades económicas lo suficientemente atractivas y estables como para quedarse en el país y no migrar regularmente a los Estados Unidos. Con el acompañamiento de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno trabaja en una nueva política para impulsar la creación de empleos formales. Que el trabajo le permita a esta persona y su familia, las personas que dependen de él, tengan acceso a condiciones de bienestar que son fundamentales para el desarrollo humano. La estrategia debe enfocarse también en la generación de condiciones para atraer inversión extranjera, asegura el experto. Provocando condiciones que haga que empresas se instalen en el país y que sean empresas con la capacidad de generar y grandes cantidades de empleo. Eugenia Sagastumi, Voz de América, Guatemala. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.